¡Hola, hola, estrategas! ¡Feliz Año Nuevo Lunar! Empezamos el Año del Buey y su pesado trote se ha sentido hasta el Festival de las Bestias. Mecánicas, campeones, sinergias y objetos han sido víctimas de sus poderosas pezuñas, así que te traemos toda la información necesaria del parche 11.4 para que no te sorprendan a ti también. ¿Listos? ¡Comencemos el ritual! A algunos espíritus traviesos de designio se les estaba pasando la mano al otorgar recompensas y bonificaciones, lo que desestabilizaba el juego temprano. Por ello, los espíritus más veteranos llegaron a poner orden y equilibrio. Las linternas estaban deslumbrando de más a todos los estrategas, por lo que ahora disminuyen algunas de sus recompensas. A veces, otorgaban hasta doble set de dados cargados, lo que ponía al azar el rumbo de la partida. El campeón elegido tenía exceso de equipaje y para aligerar su carga disminuimos sus bonificaciones. Gracias a este cambio, ahora aparecerá con más frecuencia en la tienda. No tengas miedo de despedirte de este elegido, que no va con tu estrategia. Quizás encuentres uno que te sirva mejor. Miren, no estamos diciendo que el buey lunar pisoteó a algunos campeones, pero pongámoslo así. Muchas armaduras requerirán una buena pulida. Diana regresa de nuevo al taller y recibe disminución en su velocidad de ataque, tamaño de escudo y daño de habilidad. Un cambio severo, pero justo, ya que al ser un campeón de costo 1, aunque sigue teniendo su espíritu de asesino, su aportación a las peleas será menor. Podríamos decir que Diana ya no podrá ir matando a sus enemigos como una... lunática. Nidalee se estaba pasando un poquito de lanza, así que su poderosa arma pierde más de la mitad de daño, pero para compensar aumenta la bonificación de daño por hex. Posiciona bien a esta campeona para que su lanza viaje por el mayor número de hexes, maximizando su daño antes de hacer impacto. Wukong tendrá que practicar su paciencia por la debilitación general en su daño de habilidad, poniéndolo a la par de otros campeones del mismo costo. Aún así, sigue siendo muy bonito. En las propias palabras del buen Yasuo, los nerfs son como el viento, siempre a mi lado. Algo así decía. El caso es que en este parche recibe un nerf para su nivel 2 y 3 de estrella, porque con ciertos objetos su habilidad resultaba demasiado poderosa. Ahora, en su juego medio y tardío, le dará la oportunidad a alguien más de desenfundar la espada. Por último, había un dragón que estaba incinerando a la convergencia. Por eso, Shyvana recibe una debilitación a sus puntos de vida, resistencia mágica y, en su forma de dragón, pierde daño de quemadura de sus autoataques. Aunque, si la colocas estratégicamente en el tablero, seguirá dando batalla. ¡A pelear! Algunas sinergias fueron impactadas por el año nuevo lunar y las fuerzas ancestrales. La sinergia asesinos había vuelto extremadamente poderosa, por lo que es momento de disminuir su probabilidad de golpe crítico y la bonificación de daño también por golpe crítico. Es una pequeña debilitación, pero mi yo del futuro cree que podrían necesitar un cambio más abrupto próximamente. Los bosque viejos reciben una disminución a la bonificación por acumulación de estadísticas generales. Uy, me logré decir ese trabalenguas. Es un balance que pareciera mínimo, pero asegúrate de hacer bien las cuentas. Al ser bonificaciones que se acumulan hasta cinco veces, puede que esos cinco puntitos que se quitan al final se conviertan en 25 puntos menos. Cuidado. Ni las tácticas y estrategias más avanzadas del arte de la guerra nos hubieran podido ayudar con la balancha de destrucción que traerían los caudillos. Así que en este parche disminuimos las bonificaciones de puntos de vida y el poder de hechizo que obtienen tras una victoria. Pero que nadie se espante, esta debilitación no destruirá el imperio que con tanto sudor y sangre han construido. Como puedes ver con los objetos, a veces con un empujoncito se puede ver un gran cambio. Sin embargo, estos objetos no recibieron un empujoncito, más bien fue como una patada de buey que los lanzara hasta las nubes. Bueno, no tanto, pero sí los harán mucho más atractivos. El vilo de la muerte recibe una disminución a la bonificación de daño de ataque por acumulación, pero se aumenta el número de acumulaciones iniciales a cuatro. Eso lo hará muy atractivo para el juego inicial de muchos campeones, cuyo daño principal sea físico. La daga de Static definitivamente necesitaba un rediseño. Ya no inflige daño adicional a escudos, pero ahora su efecto puede realizar golpes críticos y reduce la resistencia mágica de sus víctimas. También se disminuye el daño y número de objetivos alcanzados por su efecto. Si habías perdido la fe en este objeto, llegó la hora de volver equipado. ¿Cómo vieron este parche, estrategas? Algunas debilitaciones, pero las cosas magníficas suelen disfrazarse de calamidades. Uy, este festival de las bestias ya me está poniendo muy mística. Recuerden revisar las notas completas del parche 11.4 y agárrense, que la fiesta aún no termina. ¡Nos vemos en la convergencia! ¡Suscríbete al canal!